Banco Santander considera que las medidas del Banco Central Europeo anunciadas por Mario Draghi son muy positivas para la urzona. Según Antonio Cortina, director adjunto del Servicio de Estudios de Banco Santander, el conjunto de medidas del Banco Central Europeo, entre las que se encuentran una bajada de los tipos al 0%, va más allá de lo que esperaban los mercados. La bajada de tipos ha estado en línea con lo previsto, pero sin embargo el programa de compra de activos se ha ampliado en 20.000 millones, cuando se esperaban no más de 10.000 o 15.000 millones. Además se incorporan los bonos corporativos no bancarios y también ha anunciado que celebrará cuatro subastas de financiación a largo plazo en condiciones ventajosas, de modo que sí que ha sido una sorpresa positiva. Asimismo, Cortina cree que aunque no se pueden esperar milagros, estas medidas, en la línea de las realizadas el último año y medio, ayudarán a asentar la recuperación. Se ha asentado la recuperación, aunque es verdad que es moderada, pero Europa crece al 1,5, España crece por encima del 3 y en general los periféricos lo están haciendo mejor. Se ha evitado que la inflación subyacente vuelva a caer al 0%, de modo que sí que ha tenido un impacto positivo. Y creo que el hecho de que Draghi muestre y haya declarado que tiene capacidad y deseo de tomar nuevas medidas, si así lo estima necesario, también será positivo. Es verdad que si además tuviéramos un programa conjunto de inversión pública de ámbito europeo, las cosas podrían incluso mejorar algo más, pero lentamente, no puede ser de otro modo, pero la recuperación va en marcha y el Banco Central Europeo está colaborando a ello. En relación al aumento de crédito, el portavoz de Banco Santander señala que la demanda de crédito en España está creciendo a ritmo de dos dígitos. En el último año y medio, el flujo de nuevo crédito, no el stock, pero sí el flujo de nuevo crédito, está creciendo a ritmo de dos dígitos y entre las últimas medidas adoptadas por el BCE, entre las medidas adoptadas hoy, hay una de ellas que liga las condiciones a las que aprovecha de financiación al BCE con el aumento del volumen de crédito y probablemente eso ayude también, pero sobre todo es una cuestión de mejora de expectativas y mejora de la demanda de crédito. Gracias. Gracias.